Hola a todos, vamos a analizar una noticia que es muy muy importante, tiene mucha importancia y parece que ha pasado un poquito de largo y es esta. Y dice que hay en una macro reglada uno de los aparatos de financiación de los Dominican Don't Play. Para que no lo sepa, los Dominican Don't Play es una banda latina que está también en España. Digo banda latina y digo bien, no son bandas juveniles, que eso es blanquear un tipo de delictivo porque hay que llamar las cosas por su nombre. Porque etimológicamente, es decir, banda latina ya lleva aparejado un tipo delictivo que es muy importante conocer. Y vamos a analizarlo porque habla de aparato de financiación. ¿Os suena este término, aparato de financiación? Este término se utiliza también para las bandas terroristas, el aparato de financiación. En este caso, los DDP lo hacían a través de ciberdelincuencia, hacían estafas bancarias y a través de criptomonedas. Se han intervenido, en todos los registros que se han hecho, muy bien, muy buena intervención de la policía. Se han intervenido armas, munición, sustancia estupeficiente y gran cantidad de dinero. Entonces, un grupito de amigos, unas bandas juveniles que hacen alguna algarabía algún fin de semana llevando algún tipo de arma blanca, no. ¿Por qué? Porque se han encontrado también mucha documentación asociada en lo que viene muy claro lo que es la estructura. Viene toda su estructura y todas sus normas en documentos, en documentación. Con el dinero que conseguían, se dedicaban a financiar la estructura de la misma banda. ¿Qué hacían? Pues compraban armas, drogas, mandaban dinero a los miembros que están en las cárceles y, textualmente, costeaban la guerra contra otras bandas rivales. Ojo que no estamos hablando de 100, 200, 300 euros que conseguían, ¿vale? Solamente en estafas bancarias se estima que han conseguido más o menos medio millón de euros. Y se ha descubierto que en criptomonederos tenían más o menos 2 millones de euros, ¿vale? Así que un grupito de chavalilles que no tiene ninguna importancia, pues bueno, esto parece que no es. Además, estaban coordinados por toda la comunidad de Madrid, ¿vale? Y han descubierto que se realizaban reuniones al más alto nivel con lo que ellos llaman los coros. Los coros son, bueno, pues todos los subgrupos que hay dentro de la organización que están en diferentes sitios de, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Y esto va muy dirigido porque, bueno, el mensaje que nos llega, se nos lanza, es diferente, ¿no? Por ejemplo, la delegada del Gobierno de Madrid ha manifestado en un comunicado oficial que no hay incremento de bandas y que tampoco es preocupante. A la vez que el informe que ha salido recientemente en el Ministerio del Interior contabiliza 600 bandas juveniles, como lo llaman ellos, 600 bandas operando en el conjunto de España. 600 bandas, ¿eh? Imaginaros los miembros que hay. Solamente en Madrid ha habido cuatro asesinatos. Los muertos que se han evitado por la rápida actuación de los servicios de emergencia, que hoy en día morir en la calle es complicado, por la rápida intervención de los servicios sanitarios. Aún así ha habido cuatro asesinatos, más todos los heridos que ha habido, debido a las bandas latinas, la gente que ha amputado en algunos de sus miembros y extremidades, incluso los intentos de homicidios que están empezando ya. A ver, acordaros que vamos a tener que empezar a hablar, y ya lo estamos haciendo, de sicarios menores de edad, en particular menores de 14 años, ¿vale? Que ahora mismo son inimputables. Y no se está haciendo nada a nivel legislativo. Y esto es un problema. Fijaros que hace, nada, como el que dice, tres días, ha estado aquí en España, dando una conferencia a la Policía Española, el director del Departamento de Análisis Criminal del DAC del Ministerio Público de Guatemala. ¿Hablando de qué? Pues hablando de las maras, que se formaron en Estados Unidos y Latinoamérica. Y en particular, de lo que se llama el Triángulo Norte en América, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y lo que han transmitido, textualmente, leo, transmite que desde su experiencia, su gran experiencia en estos temas, las bandas latinas, el gran error que cometieron fue el haber subestimado la presencia de las primeras pandillas y el poder que podían llegar a tener. Y avisan tanto a la Policía Española como a las autoridades. ¿Vale? Eso ya pasó allí y se está instaurando aquí en España. Y esto es, va a ser muy peligroso y va a llegar a incrementarse. Van a empezar a rivalizar en las calles por territorio y por negocios y por delitos. ¿Vale? Entonces, estamos en España. ¿Es demasiado tarde? Si no se ponen las pilas los legisladores, va a ser muy, muy tarde. Herramientas a la policía a través de respaldo y material y herramientas a la misma policía a través de respaldo jurídico y legislativo. Soy José Pedro y me despido desde el Bunker.